...de comerciantes y de que la empresa no está respondiendo a ese reclamo. Sí, hablo directamente al pueblo de Puerto Rico con el tema de los enseres con mucha empatía y con mucha sensibilidad del tema porque yo sé lo que es eso. Primero que nada, desde el principio que entró Luma y de la forma en la que estaba el sistema en ese momento, ninguna empresa iba a entrar a Puerto Rico a responsabilizarse por los enseres de todo el mundo. Ahora, si Luma comienza a pagar todos esos enseres, la forma en la que esto funciona es que se le emite al negociado de energía el presupuesto para pagar por todo eso y podría ser reflejado dentro de la cuenta del cliente. Entonces, Luma sí tiene un proceso en donde las personas pueden llenar unas formas, entregarlas y hay las mismas reglas que habían con PREPA, aplican a las mismas reglas que aplican con Luma y pueden entrar a la página web o llamar a nuestro número de teléfono que es el 844-888-Luma. ¿Pero cuándo mejor se hace usted? No le tengo esa respuesta. ¿Por qué razón le exigen a los abonados que piden sus enseres que tienen que contratar un perito y tienen que certificar que todos los enseres que fueron dañados tienen que pasar por un proceso de perito? Pero entonces, Luma, verificar si en efecto entiende como compañía privada que tiene que pagar esos enseres. Sí, le comento, o sea, Luma, el dueño de los activos en Puerto Rico es PREPA. Luma actúa como agente para PREPA. Todas estas reglas que también vienen de la época de PREPA, en este caso en particular, y en muchos casos, de hecho, existen reglas en donde el dueño de la casa o del negocio tiene que contratar un perito electricista porque Luma llega hasta cierto punto y de ese cierto punto hacia adelante es la responsabilidad del cliente. Y esto pasa en muchas distintas situaciones. Por ejemplo, hay soterrados en algunos lugares de Puerto Rico que están en el patio. Esos soterrados básicamente están podridos porque cuando fueron soterrados, las líneas están con la tierra. Y entonces, cuando Luma llega ahí, muchas veces el problema tiene que ver con ese soterrado que, de acuerdo al reglamento, es la responsabilidad del cliente. No es porque nosotros no lo querramos hacer. Pero hay ciertas cosas que son la responsabilidad del cliente bregar con eso y realmente, o sea, es un reglamento muy claro para poder, digamos, hacer lo propio. ¿Tienen las personas que acostumbrarse a estar sin luz? ¿Y tienen que acostumbrarse a que el sistema no va a estar estable quizás por un año? Nadie se debe acostumbrar a sufrir por cinco años. Ni cuatro años, ni dos años, ni un año, ni medio año. Eso yo lo entiendo, lo comprendo. Yo lo he vivido en carne propia. Así que la respuesta es que absolutamente no. Y Luma está tomando las acciones que yo le he comentado, que se las puedo volver a repetir, para ir mejorando la situación y el sistema. Gracias. Gracias a todos. Gracias.